Música Usted era mi draw contra Terror si hubiera sabido La draw si la caca A ver, espérate, ¿cómo es un ambit storm? Oh, ya Oh, pero arriba la draw le metían rejaza O sea, esa línea de shanking Shanking con Lina de fortaza Dile, dile Oh, por si acaso, brothers Por favor, ya saben que la línea de top Es uno versus dos, así que No me jodían Ya saben, ya está, güey Ivo está con su nada, loco O sea, yo no voy a decir nada Pero ya saben ustedes, ¿no? Pueden mirar cuando quieran, top Para que vean que soy solo Hola, ¿qué tal, Junior? Tienes que esperar para que se muestren, Ivo Ah, ¿lo matamos? Oh, por favor Puta madre No, no se va a adelantar, no se va a adelantar Lo pueden cerrar, acá Sí, dale, dale Mira, Iren Bueno, bueno, bueno Una con otra toda Está bien, está bien, salió, salió Ay, mierda Por la que viene, por la que viene, ese místico Ve arriba, no me vas a loco Viene botella Es que no tienes que dudar tampoco O sea, no tienes que esperar Porque es en medio Uy, qué recogarra Lo que te ocurrirá La capacidad está ganando el chip Lo que te pasa, no Lo que estás streameando Estoy viendo, Matheus Qué horrorío, ese idiota Eso, eh 5, papu Está bien ¿Me apoya si ya quedó? Dale, dale Ya, mira, mira De acá voy a comenzar a mochar primero, más ojo Bueno, bueno Vale, vale, al TV ¿Le das, me chico? Sí, sí, sí No llego ahí, no llego, no llego Dale, 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 dale Espera, espera, espera Uy, qué horrible No espere, Fleece Es que Mat había dicho que iba a ser conmigo Pero, ya, bueno Está bien, estamos bien, estamos bien Tiene guar ahí, tiene guar ahí Ya, ahora ¿Qué fue con esa mano? Llego acá, un toque, un toque La línea, la línea, la línea Ah, tiene guar adelante, eh No tiene guar ahí, no tiene guar ahí Tiene guar adelante, eh Compra algún sentry Si no era el Jemir Mirana, weón Aléjate, me saco Qué asco, weón, error canon Aléjate, me saco que quiero mi nivel 6, eh No, 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 no Ya, me sigo dejando Me dio el 6, yo lo suelio a este don Te voy a, te voy a llevar Mirra este de acá Bien, me Mira, si murió, se murió Bueno, bueno, me saco, bueno Ya, está peor bajo el stone ¿Puedo chapar medio? ¿Puedo chapar medio, por mientras? Ya, arqueiga, tienes que completar guanda No, 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 cuando te pusieras el mío, weón No, 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 cuando te pusieras el mío, weón Hazme un par de sacks Y te dejo Arme un par de sacks Ya, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Tengo, tengo amarrada a nivel 4 ¿Arriba estás más oco? Mira, mira Sí, 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 sí Bien ¿Estás ahí? Ya, voy a matar el sacks La mato ya, la mato ya Oye, no era como que... Bueno, así era mi pincha, eh ¿Qué pasó? ¿Te peo el sacks? No, no, no Me pareció un bait muy obvio Ahí veo, ahí veo, ahí veo Mira, mira, mira Está amarrada a nivel 4 Está amarrada a nivel 4 Estoy fisurando los dos Le cae la flecha ¿Amarras al otro? No llego, llega 810 Dentro de bs Tengo sentry Tengo sentry Le cae le... Le cae le... Le cae le cae le cae Le cae le cae le cae le... líder Voy a romper Voy a enfocar la effects al turn un poquito Mira acá ce No hay que matar aca Amarradlo, confían ah, si va de arriba el storm Si metemos todo al toque ah Estoy lejos ah Lo marren, lo marren No importa, no importa A ver, a ver, a ver Llegao, sigo, sigo Buena, místico, buena, buena Fotografía, me vas a sentir mejor No tiene meta, no tiene meta Acabo de usar para parmear, seguro que estaba pasando Andrade No estén así el scan porfa No, voy a subir Le meto, le meto, le meto No, Nico Pues se iniciaron a Mateo ah Tranquilo, tranquilo, tranquilo En 3, en 3 Mete jaun, mete jaun, mete jaun Vamos a chistear Fletch en 3, Fletch en 3 Se esta casteando Yo normal, yo normal Yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto Arro? No tengo, no tengo Mira, lo dejé con 7 vida Tiene arcana, tiene arcana, maten ese y váyanse Maten ese y váyanse Ya no tiene mana, solo 200 semanas Estoy tempeando yo Se va, se va Si, si, si Aso, casi Casi hago Casi hago doble kill Casi hago doble kill weon Me van a romper el weon Open A madre A madre Te peo, insta te peo, weon arriba Claro, esa linea es cuando el ozor puede tepear Mira en medio A madre Margaron A madre Amaro, se va a llegar Maestro, se va a llegar A su madre Team guard, por favor coloca acá Mira, mira, mira Tiene guard ahí ahí yo también La chamos, chamos Ya, la chamos Fletch en 6 Cuidado el shanking va a caer Mecha 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 Seguirá guarda en mecha Corre, corre Diego Corre, corre, corre Bien, bien Sigue, sigue Fletch en 10 todavía La sed haga, la sed haga Fletch acá va a querer coger las runas Cuidado, coja las runas, las bounties Tengo counter Habla No Suena, suena, suena No, pero segundo, pésimo, es místico Mátalo y vete Mátalo y vete Mato todo, lo mato todo Ay, ay No, 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 no No era para el cambio de vida, hubieras avisado Ese build que está hecho el TB Está cagadísimo El TB está bien en su sistema Pero lo ha hecho en mal orden Si se sacaba BKB Peliga tranquilo Cuidado, cuidado, cuidado No me matan, ah Ay, ay, ay Se quedó encerrado, se quedó encerrado El STORM también, ah, cuidado Maken, Maken, Maken Maken, Maken, yo voy a morir Maken, Maken, Maken El STORM emite a Orchid No tiene mucho maná, se quedó con... Nosotros, nosotros tres Acá, acá, posicionense acá Posicionense acá Es que ven, ven, ven Es que no te vea el Opus Posicionense acá Yo ya me moría Puede morir, el TB debe avanzar, ah Se te ve el Imbi, se te ve el Imbi, se te ve el Imbi Se te ve el Imbi, se te ve el Imbi Tranqui, tranqui, tranqui No, 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 no No, 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 no Puta, falló la flecha, weón Oh, le cayó, le cayó Era para la Lina, era para la Lina Ese masoco es un magro, weón Era para la Lina ¿Qué vas a comprender, Peck? No era para la Lina Voy a guardear acá ¿Alguien me apoya? Está más arriba Y está con Reke No, solo esas que jode No, no, yo no muero, creo Yo no muero, yo no muero Abajo vas a ir, va a ir, van a michar ellos Vete, 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 vete Yo no estoy ahí ya He morido el tío Voy arriba No, yo voy a cambiar el Imbi Está bien, está bien Space Ay, ah, la de siempre La de League Wars nomad y me van Si tenía eco Puta, ahí sí matamos a todos ¿Qué es eso? Para que le cayó, va Tengo fuerza Si, 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 corre Corre, corre, corre Mira abajo, mira abajo Lo tapo, lo tapo al Sanky Mira, 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 Sanky, Sanky, Sanky Sanky, Sanky, Sanky Sanky, Sanky, Sanky Puta, necesito daño, eh Fisura, Fisura, místico, Fisura, no va a morir ¿Ya morí? Ya lo mataron Si, pero no, pegu Hemos hecho un Haun para matar un Sanky Mira, mira, mira Mira acá, mira acá, mira acá Llego, 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 sigue, sigue, sigue No puedo llegar yo Sigue, nomás sigue, sigue, si te entran llego Buena, buena Que se lleve equilibrio, se lleve ¡Eres payaso! Vamos arriba, arriba, arriba O Rosal, cae al propio con Spectre, Rosal Ya sabes como es ya Le meto, y con el Arrorn más forzamos Oye, escúcheme, miren esto, miren esto, miren esto Miren esto, miren esto, ser real Mante, espérate, espérate, ven Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Puede ser que esté baiteando también, ah Ten cuidado arriba, ten cuidado arriba Quítame, 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 quítame Que cambie Mete el EW, mete el EW METE EW, METE EW El EW El EW, pa'l mundo El EW, pa'l mundo Hasta marirá, EW? Oye, el Storm no, el Storm no, apu Ya ven, ya ven, ya ven Se muere con mi Storm Int Puta, ven, ven, se va a saltar el Storm El Storm va a saltar, ah No, 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 me echan más Si, 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 Mortal, me echan Yo llego, yo llego Yo no llego ahí, ah Puta Murió, murió Y ahora sí llego, ahora sí llego No tienes mano, no tienes mano Normal, normal, sigue, sigue Fantal del Namorir Oye, el EW El EW EW Cuidado, no hay Storm no, ah Se fue, se fue el Storm No tiene mana Le voy a llegar a si ustedes, BK, BK, BK BK, BK, ya me moría, ya me moría Se pagó la Lina, no? Si, 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 si Uso meta, por favor, que nadie me muera, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien Oh, ya tenemos esto, cuando reivamos, vale la pena Vale la pena, vale la pena Vamos a morir ni un Core Tiene Gema el weón Y tiene el, ese para... No tiene meta Pero igual pueden pelear, igual pueden pelear Ten cuidado Chicha El EW Ese no muere, pelear, pelear No tiene meta, no tiene meta El EW Pa'l mundo A la Lina la matamos, a ti no tiene bi-back Ah, Diego, Diego, no Ya sabe, la Lina Tengo Hava Chapa el Storm, yo llego, yo llego Chapa el Kurier, Mazoku Tú lances con la Mirana Mátase Kurier, son dos Kurier Mira, mira, necesita Mercurier Ah, en smog, está en smog Puta, en el... Tengo Weibach que va en rush Y tengo Weibach Pero que, que estén cerca al outpost Para que yo pueda ser Cuidado, cuidado, cuidado Mala mecha, mala mecha ahí Mala mecha, mala mecha, mala mecha Mala mecha, mala mecha Ah, su wey, ahorita, wey Tienes arteado, tiene flecha, tiene flecha No te voy a matar, no te voy a matar Ah, su, no, tenía BKB, back-end, back-end, back-end Estoy viendo Tranquilo, tranquilo, con tu eco puede ser No, 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 no pasa nada, no pasa nada, que se le vaya el meta, que se le vaya el meta Ya, mata a los super, no, ya fea, fea, fea Mata uno, no, mata uno De atrás, toma, mata El storm, el storm El storm va a saltar de nuevo, ah Tranquilo, te voy a ayudar con Link Oye, escuchenme, por favor Cuando, cuando ellos metan meta Solamente corran, nada más Por la agua están mechando cuando tienen meta Sin meta el TV no sirve, perdón No, pero ya vivo Si, se tiene satanic Mira, 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 acá podemos forzar Es el real, ah Habla, 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 habla Vivo, vivo, vivo Espérate, 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 estoy intentando Ya, ya, ya No, no, el storm se están yendo Ya, mira, mira, mira el storm Quema, 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 quema A los super, quema, quema Se transformó back Back, quema, quema A los super, a los super, sepárense del board Mira, mira, mira Mira, 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 mira Lo marro, lo marro Te ve, te ve, te ve Tiene BKB, no, 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 se ve, tiene BKB Ah, se me morí, creo No era correr, weón Tiene seco, tiene seco, pal, ¿te ve? Espere, espere, espere No, no, no pasa nada Atrás, 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 atrás Corre, 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 corre Te pegas tú puedes Oh, ya pezó el plan Ah, no, 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 no vi el BKB Weón Oye, acá podemos pelear Oye, acá podemos pelear Nosotros no tenemos No quiero hacer mi balda, weón Tranqui, tranqui Yo voy a ser Oran Si, Oran, Oran, Oran Amarro, Amarro, ya Están casi en el Roshan, eh Cuidao, cuidao, cuidao Acá tienen guard Tenemos haunt, eh Así que tira, tira el Roshan, Evo METEARRO, METEARRO, METEARRO Se llego, se llego para el Roshan, se pelea, eh Vamos a intentar robar Todavía, todavía, todavía Estoy llegando, estoy llegando Ay, ay, ay Lo huleé, lo huleé Lo huleé, al TV lo huleé, ah ¿Qué pasó? El Stork cogió el Inmortal, weón No sé quién posee, qué imbécil de todo eso Qué posean, weón MAKEN, MAKEN, MAKEN de ahí No crees, no te crees esa mierda ¿Qué hacen, weón? Tienes mata, tienes mata Sí, ya sé, pero crees que van algo ¿Por qué no es eso, weón? Eso es imbécil, eso Joder No firme, weón Yo le iba a cagar, le iba a cagar al METEARRO Le iba a meter el UL, y iba a robar el Inmortal Ya, man, tranquilos, ya Ya, defendemos Jager nomás, weón Ya, defendemos Jager nomás, weón No tengo Vibe acá No, no tengo Vibe, weón No hablen tanto de una jugada, weón Tenemos que estar atentos en lo que está pasando Dejen nomás el Rack La verdad es que, va, va No usen, no usen el Forti, no usen el Forti, eh Si lo usamos se van a ir por megas No, sí, Trono van a ir Vamos a meter ya Si tienen Vibe, pues Cuidado, cuidado Tengo Vibe, tengo Vibe Si no, el ZU Si no, hay que hacer ahora No, no es Salte B, no es Salte B Yo no es Salte B, yo no es Salte B Pero habla, ve del ECO, man No El sueño Los 20 campeones Somos Brasil, weón Hay algo Tiene BKB Tengo Forti en 3 segundos Si estoy bien Salve el Rosao, vete, vete Vete, vete, vete Puta mano Tranqui, tranqui, si te vas Tranqui, tranqui, si te vas Estoy bien, estoy bien No, ya Se acabo el sueño Se acabo el sueño Mano Me echamos a matar Mira, mira, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mira, vete, vete Mira, vete, vete Mira, vete, vete Tiene, vete, vete Uy, mira, vete Uy, el sueño No, el sueño se acabo Mátalo, 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 mátalo Bien, bien, bien No tiene mana, no tiene mana, no tiene mana No tiene mana, no tiene mana Ulealo algo Puta, tengo vaiva creo Si tienes, si tienes No mueras, no mueras Solo voten wave, wey, wey, si voten wave No van a poder romper Hagan esas dos cosas, defienden y voten wave No, el sueño No, el sueño Saturnaario Ya, ya voy primero, ya Azo, que no tengo nada, mano Tío, una vez, una vez, una vez, ahorita Tienes al TB, a los otros Tienes que ser No, el sueño Se fue la verga, mano Digo, mata uno Puede ser No, yo no hay vaiva, Digo Tengo que salvar esto ¡Mata uno! ¡Mata uno! Fuentes, mano ¿O cuál ha sido el retrasado que pausea? Ah, sí La bombita Le dimos todo, hermanos Nos quitaron la plaza, manos ¡Suscríbete al canal!